Encantadas de un feminismo que es una restringida emancipación, dado que la problemática que plantea el mismo refiere precisamente al periodo cultural Donde no puede una sola parte resolver una problemática social que tiene que ver con relaciones que son mucho más extensas La verdad es que que digan estas boludeces es simplemente patético jaque y está por llegar el mate